De vuelta señores, un jueguito para cerrar, Chedi García. Pongo el ejemplo contigo para que los muchachos entiendan bien la dinámica. Se trata de qué animal. ¿Qué animal? ¿Cuál de estos animales, Chedi García, tiene el pene en forma de tenedor? ¡Mira la cara! ¡Mira de la cara! ¡Mira de la cara! ¡El perro dálmata! ¿La serpiente macho o el canguro? El canguro. ¡El canguro! ¡No, Chedi García! Algunas serpientes no son tan afortunadas, ya que los machos tienen el pene en forma de tenedor. Que les permite penetrarla, no importa la posición que estén. Uno para allá, otro para acá, uno para allá. ¡Ya comí que va! ¿Tú te imaginas un hombre con eso a nivel tenedor? ¿Tú lo imaginas? ¿Lo conceptualizas? Mabel, ¿qué fue? ¿Te pasó duro el trago? ¡Catrillizo ese tigre! Ya, ya. Tiene su ventaja, Fredín. Tiene su ventaja, ¿cierto? Claro, hace diferentes funciones. Claro, no, y también el tenedor es funcional. Mira, el tenedor pica, rata. El tenedor pica, rata y quita el hambre. Ahí está. Y desenreda. Y puya. Y puya y desenreda. Fredín, me voy contigo en este juego. Oh, wow. ¿Cuál de, cuáles son los animales con comportamiento sexual más parecidos al hombre entre estos tres? En uno. ¿Los delfines, los monos o los pájaros? ¿Las aves o los pájaros? Ah, ok. No, no, porque hay que seas claro. ¿Las aves o los pájaros? Los delfines. ¿Los monos o los delfines? Los delfines. ¿Los delfines? Sí. No, Fredín. ¿Cómo que no? Son los pájaros. Los animales con el comportamiento más parecido al hombre. Y oigan, ¿por qué? Porque suelen ser monógamos. Oye, monógamos. Oye, yo creyendo que... Pero las pruebas genéticas demuestran que algunas especies también son infieles. Las hembras formarán un hogar con un compañero que le demuestre tener buenas cualidades para cuidar sus crías. Pero tendrán de vez en cuando sexo con el vecino si lo ven bien. Ok. Ay, 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 ay. No, a ver, Enrique. ¿Cuál es una cualidad que distingue a la cigüeña entre estas tres? ¿Se apareja solo en el verano? ¿Tienen una sola pareja durante toda la vida? ¿O tienen dos aparatos reproductores? ¿O trae carajitos? Tienen dos aparatos reproductores. ¡No, Mabel! Tienen una sola pareja para toda la vida. No, a ver, si yo me voy a equivocar, ché, diablo. La cigüeña. Dale ahí, dale ahí. Se mantienen fieles toda la vida a su pareja y ocupan siempre el mismo nido y pueden llegar a vivir hasta 20 años. Y si su pareja muere, es decir, el cigüeño, jamás se aparegan. Se quedan viudas perseculares. Ah, ¿por qué no el pingüino? No, ese es la cigüeña. Pues loca. Viene. Mabel, Mabel. No, no, no la pegaste. Me voy con el alfa. La hembra de este animal se considera agresiva. ¿Cuál de estos? Yo. El tíguere. ¿La hembra del jabalí o la hembra del erizo? Falta uno ahí. Carolina. ¿De quién? Falta uno. Ah, del tíguere. ¿El jabalí o el erizo? ¿Cuál falta? Peño a Carolina. Eh, Ñeñeco, por favor. Pero bueno. Por favor. Repíteme la pregunta de nuevo para no fallar. ¿La hembra de cuál de estos animales se considera más agresiva? Sí. ¿La del tíguere, la del jabalí o la del erizo? Me la voy a jugar. Juegate la alfa. Dale. Dale, dale. Total. Está sintonizando. Yo creo que tú le vas a dar. Yo creo que sí. Ahí sí. ¿La de quién? Mira, está como entre la del jabalí y la del erizo. En una de esas dos. En una de esas dos. Pero. Pero. Tres. Pero. Dos. Me voy con el erizo. Te va con el erizo y era el tíguere. Señores, oigan este dato. La hembra del tíguere usa al macho solo para reproducción. ¿La señal? Ya. Y en ocasiones se tornan tan agresivas que pudieran llegar a herir al macho de suerte tal que en algunos casos los dejan cienos. Ahí está demostrado lo que sabemos del comportamiento sexual de los animales. Nada. Cero. Cero. Gracias, Mabel, querida, por venir. Gracias, Alfa. Gracias, Fredín. Chedi García. Vamos a disfrutar de la música para despedir. Aquí está la música del Alfa. Bye, bye. Bye, bye. Oh, wow.